Como un ejemplo que marcó el camino para la prosperidad de los territorios, calificó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, el grito de independencia el 20 de julio de 1810. La mandataria, durante la conmemoración de esta fecha, hizo un llamado a la unidad para continuar la marcha hacia el desarrollo de este departamento. La celebración patriótica de hoy es una de las más importantes para nosotros, los colombianos. Aferrados al tricolor que nos llena de orgullo, conmemoramos el episodio que hace 214 años dio arranque al proceso que en los años siguientes consolidó la independencia de la nueva Granada. Hoy, Colombia. Frente a ese gobierno español que entonces dominaba estas tierras. Toca decir que el grito de independencia del 20 de julio de 1810 nos puso un ejemplo y marcó un camino que hoy, más que nunca, debemos seguir. Esa fue la primera ocasión en que líderes y ciudadanos de distintos sectores se pusieron de acuerdo y se unieron para lograr una causa común. Ya lo hemos demostrado. Por ejemplo, en materia de seguridad, unimos fuerzas y hemos estado juntos para combatir la delincuencia en distintas manifestaciones, haciendo cada institución la parte que le corresponde hacer. Y estamos dando resultados. Nosotros, como departamento, dándole a nuestras Fuerzas Armadas herramientas que le permiten cumplir con más efectividad su sagrada misión de proteger la vida y honrar a los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo cada día, todos los días. Fue así, trabajando en equipo, como cumplimos este año el compromiso de poner en marcha la Policía Metropolitana, que recientemente, durante sus primeros 100 días en funcionamiento, reportó logros como la reducción del 29% de delitos relacionados contra la seguridad. En relación al año pasado, el 40% de reducción en hurtos en todas sus modalidades. Tengo la certeza, claro está, de que nuestros soldados y agentes, bien acompañados por las instituciones y la ciudadanía, estarán y están a cargo de nuestra seguridad y tranquilidad. Feliz Día de la Independencia a todos y cada uno de los cesarenses. Muchas gracias. Entregando resultados palpables de trabajo en equipo con las diferentes instituciones y de la mano de la comunidad.